Ándale pues, seguimos con los temas inéditos de sus amigos, los de la sierra Vamos a cantarles algo, algo que le compusimos a nuestro pueblito querido, panuco de coronado Y eso que dice, hace Desde mi pueblo querido, panuco de coronado, le canto yo este corrido, a mi pueblito adorado Tierra donde yo he nacido, y también donde me he creado El merón, 7 de julio, la feria de San Fermín Al santo patrón del pueblo, gracias te damos a ti Por tus bonitas creencias, que tenemos hoy de ti Y a toda su gente buena, aquí les vengo a decir Que nunca olviden su tierra, si un día se llegan a ir Que su gente los espera, nunca duden en venir Hasta panuco de coronado, oiga Arriba la sierra A todos los paisanos, estaremos esperando A las fiestas patronales, que festejamos cada año Y con la gente contenta, estaremos disfrutando Desde mi barrio de arriba, un saludo muy sincero A todos mis amigos, de todo pano puentero Y para los que se encuentran, viviendo en el extranjero Y a toda su gente buena, aquí les vengo a decir Que nunca olviden su tierra, si un día se llegan a ir Que su gente los espera, nunca duden en venir